Y una vez concluida la temporada de Ciclocross, Javier Ruiz de la Rínega ha querido agradecer el apoyo de los patrocinadores y nosotros hemos aprovechado esa cita para charlar con él. Balance positivo en general y muy contentos con ese decimosexto puesto en el Mundial. Cuatro han sido las victorias cosechadas por Javier Ruiz de la Rínega en la recién concluida temporada de Ciclocross. Esta de Ormestegui fue el último éxito de una campaña que ha resultado atípica. Tú has dicho, ¿no? Estábamos contando igual con Aitor y conmigo que estábamos dominando y que venga más gente, pues eso hace también que no tengamos tan buenos resultados, pero que sin embargo a nivel personal, pues esté más, no sé si más satisfecho, pero bastante satisfecho de lo que hago. Yo para nada quiero ganar 15 carreras si solo estoy yo corriendo, ¿no? Es mejor ganar cuatro y que haya más gente y que el nivel suba. El ciclista de Zuya, que ha vuelto a estar presente en el calendario internacional, reconoce que en el ejercicio pasado la asignatura pendiente ha sido la de casa. Sí, sí, una temporada que no hemos conseguido estar como nos gustaría en casa, pero que en el extranjero ha habido resultados muy buenos, ¿no? Incluso mejores que otros años y eso quiere decir que poco a poco vamos a mejor. Los años también están ahí y es complicado y que igual también es debido a eso, ¿no? Que en el principio de temporada nos cuesta un poco más, pero bueno, luego es una temporada que está marcada por ese 16º puesto en el Mundial, que creo que es algo muy importante porque a nivel nacional muy poca gente lo había conseguido. A sus 37 años, Larry ya piensa en la próxima campaña.